A raíz de la propagación de la pandemia, todos los países del mundo se vieron obligados a tomar medidas de tipo sanitario para el control del ingreso de viajeros a sus territorios. Fue así como el Ministerio de Sanidad de España implementó como requisito sanitario la obligación que tiene cada viajero de llenar el formulario de control sanitario con una serie de datos tanto personales como del viaje y el estado sanitario de vacunación de cada persona para que le genere el código QR. Aquí te contamos en qué consiste este documento, quiénes deberán tramitarlo para viajar a España y cómo lo podrás obtener. ¿Cómo podemos obtener el formulario de control sanitario para viajar a España? Es muy sencillo, este se hace a través del enlace www.spth.gov.es o mediante la aplicación móvil Spain Travel Health que se puede descargar en Google Play o App Store. ¿Qué datos se necesitan para llenar el formulario de control sanitario? Primero deberás registrar tus datos personales como nombres y apellidos completos, número de pasaporte o en el caso que corresponda DNI o NIE o cualquier documento que acredite que puedas viajar, dirección de residencia de tu país de origen, número de celular y un correo electrónico vigente. Deberás registrar igualmente los datos de vuelo, número de vuelo, fecha de salida de tu país de origen, fecha y hora de llegada de destino, número de asiento, dirección a donde tú vas a hospedarte. Por último, te pedirán registrar todo lo relacionado con el estado sanitario como vacunas, certificado de vacunación, certificado de pruebas diagnósticas o las que correspondan llenar en este documento. El formulario se puede ir llenando con anterioridad para ganar tiempo y solamente 48 horas antes de iniciar tu viaje podrás completar los datos referentes al vuelo y los del control sanitario. Para los viajeros menores de edad y adultos incapacitados, la persona mayor que los acompaña o tutor puede llenar este tipo de documentos, haciéndose responsable de los datos allí registrados. Estos formularios los pueden llenar individual o en familia. Cada formulario es personal e intransferible y está asociado a un único viaje. ¿A dónde se debe enviar el formulario? Una vez terminado de llenar el formulario, asegúrate de haberlo firmado en la web y si lo haces desde la computadora o desde la aplicación, también lo puedes hacer desde tu celular móvil. Si lo firmas desde la aplicación, te aparecerá en la sección Mis viajes y recibirás un correo electrónico que podrás imprimir o llevarlo simplemente de manera digital. Cualquiera de estas dos opciones son valederas. ¿Cuándo se necesita acreditar vacuna, PCR o certificado de vacunación para llenar el formulario de control sanitario? Los viajeros procedentes de países de la lista de riesgo tienen que presentar obligatoriamente un certificado de vacunación para el caso de viajes de turismo, estudios cortos o estancias en territorio español en menos de 90 días. Para el caso de viajes esenciales como estudios, trabajo o en general los que conlleven estancias de larga duración, si no están vacunados pueden presentar una prueba diagnóstica negativa o un certificado de haber pasado la enfermedad. Los menores de edad están exentos de presentar algún tipo de prueba, simplemente se llena el formulario de control sanitario para que él genere el código QR. Certificados que se deben adjuntar con el código QR. Certificado de que ha sido vacunado con pauta completa o dosis de refuerzo con pauta completa deberá comprobar los periodos de validez. A partir del 1 de febrero del 2022, este certificado será válido a partir de los 14 días de la administración de la última dosis de pauta completa y tendrá una validez hasta de 270 días desde la administración de esta última dosis. A partir de este momento, el certificado de vacunación para ser válido deberá reflejar la administración de una dosis de refuerzo. En caso de no presentar vacuna, deberá presentar el certificado de una prueba diagnóstica cuyo resultado haya sido negativo. Este es el caso específico para los viajes esenciales. Certificado de que haya pasado la enfermedad siempre y cuando hayan transcurrido más de 11 días desde que se realizó la primera prueba positiva y tendrá una validez de hasta 180 días desde entonces. ¿Pero quiénes deberán presentar el código QR? Todas las personas que pretendan ingresar a España, cualquiera que sea el motivo, ya sea por turismo o por viajes esenciales como estudios o trabajo o estancias mayores de 90 días. Independientemente de si está vacunado o no, se presenta un test de antígenos o prueba PCR negativa. Igualmente, todo menor de 18 años, incluidos los bebés, deben presentar su código QR. Ellos no necesitan estar vacunados ni presentar ninguna prueba. Los mayores de 18 años cumplidos sí deberán estar vacunados si su viaje es por turismo. ¿En qué momento solicitan el código QR? Las aerolíneas al momento del registro del pasajero en el check-in de la salida del país, para cerciorarse de que el pasajero cuenta con todo el registro. Una vez aterrice en el territorio español y se haya pasado a los controles de inmigración, es necesario presentar este código QR en el lugar donde haya sido asignado por las autoridades sanitarias. Información importante de la página web. En la página oficial de la aplicación aclaran que desde el 1 de febrero, algunos certificados COVID digital de la Unión Europea de vacunación deberán remitirse tras la administración de una segunda dosis de refuerzo. Actualmente, los test de admisión para viajar a España son los realizados 24 horas antes de la llegada, no 48 horas antes. Toda la información la puedes confirmar en el enlace www.spth.gov.es. Y hasta aquí este video, amigos. Si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un video nuevo. Deja también tu like y tu comentario aquí en la parte de abajo. Y sin más que decir, amigos, nos vemos en una próxima ocasión.